A todos, muchísimas gracias por su presencia en esta presentación de una nueva edición de la Noche de Tlalas, esta fiesta que se hace en Pelén. Estamos aquí muy celebrando esta posibilidad de que la fiesta vuelva a realizarse después de un año de descanso de los organizadores, que no es más que un grupo de jóvenes de Belén que se propusieron este proyecto ya hace varios años y que sin querer fue tomando la dimensión que ha alcanzado hasta nuevos días. La última edición que fue en el año 2014 tuvieron una convocatoria realmente impresionante con más de 15.000 personas. Desde el comienzo de la gestión lo hemos acompañado, lo hemos apoyado desde el área de turismo y desde otras áreas de gobierno porque estamos convencidos que este es un evento que moviliza la economía local de Belén a través de un evento que tiene un perfil turístico. ¿Por qué? Porque muchísima gente de provincias vecinas se convocan y llegan a la ciudad de Belén para esta oportunidad. Esta fiesta ha ido tomando prevencia, ha ido trascendiendo las fronteras de Belén y tenemos gente de La Rioja, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Córdoba y mucha gente que está de vacaciones en Catamarca que se acerca a participar de la fiesta de la plaza. Por eso es que acompañamos justamente para fortalecer y para que este tipo de eventos no decaiga y sigan generándose en nuestra provincia. Porque es increíble ver cómo durante esos dos días, el día previo y el día de la fiesta, el movimiento que hay en la ciudad de Belén y cómo se dinamiza la economía del lugar. Es más, el año que se suspendió por cuestiones de la misma organización, el mismo pueblo de Belén, la misma comunidad de Belén solicitaba que esta fiesta sea realizada. Y hoy tenemos la alegría de estar anunciando que en el 2016 la fiesta de la playa vuelve a Belén. Así que lo voy a dejar la parada de los organizadores. Siendo esto un emprendimiento privado, obviamente si hay algún otro tipo de fiestas a nivel provincial en otro departamento, ¿también vas a recibir el mismo apoyo? ¿Cómo lees en dar caso al apoyo que recibe? Y el apoyo que recibe desde la Secretaría es el acompañamiento y la gestión para que estén dadas todas las condiciones de la seguridad de temas de salud, de emergencia, exactamente ese es el apoyo, el apoyo que se brinde desde la Secretaría en casi todos los eventos privados. Y en los eventos institucionales como son los festivales que organizan los distintos municipios, se da otro tipo de acompañamiento como ayudar con la promoción, en este caso también ayudando con la promoción, con la distribución en las redes y en los medios, pero no se está haciendo asistencia económica, porque es un evento privado, es simplemente colaborarles para que ellos puedan efectivizar y que la fiesta sea un logro y que siga creciendo en otras elecciones.